Bueno, sí, esto es un trabajo que lo inició la Policía Comunal de Salto, que fue recopilando información, recogiendo testimonios. Una de las hipótesis era que la persona que se hallaba prófuga había sido trasladada hasta la ciudad de Luján por un conocido. Esa hipótesis fue confirmada a través del traslado de la persona a la comisaría. Por una cuestión de jurisdicción y de inmediatez y distancia, se le pide colaboración a la DDI de Mercedes, que está cerca. Bueno, esta persona fue hallada en un hotel situado enfrente de la terminal de Omnibus de la ciudad de Luján, junto a él un arma de fuego y estupefacientes. Bueno, más que nada, el motivo de esta conferencia que estoy dando se debe a que, obviamente, esta ciudad, por tener pocos habitantes, no es un hecho común el que ha ocurrido. Entonces, también merece que se den algunas explicaciones, más que nada para evitar diferentes comentarios, publicaciones que han hecho a través de las redes sociales, que no hacen ni más ni menos que dificultar la tarea que está llevando a cabo de manera exitosa la policía comunal, la ayudantía fiscal de Salto, la Fiscalía Número 3 del doctor Illanes del Departamento Judicial de Mercedes, la colaboración de la DDI, y lo mismo en el Departamento de Monetario y Vigilancia Hermana del municipio. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque los hechos suceden que en el día de ayer, en horas de la tarde, se hace presente en la comisaría de acá de Salto una persona denunciando la desaparición de su hija, la que había ocurrido el día jueves de la semana anterior. Que el día sábado ya le llamó la atención de que la persona no volvía, que aparentemente era reincidente en este tipo de maniobras por problemas de adicción, problemas de depresión, se había tenido unos intentos de suicidio, era una joven conocida en la ciudad. A raíz de eso, la policía empieza a hacer las averiguaciones y la madre hace referencia que en su domicilio esta joven dejó su teléfono celular, en el cual obviamente la madre lo empieza a revisar para ver los contactos o las últimas comunicaciones, y entre ellos se llega al domicilio de la calle Colón, número 61 de acá de la ciudad de Salto. Ya se presenta una comisión policial. En ese momento la comisión policial obviamente pregunta por el paradero de esta joven, de apellido Ortiz, mayor de edad, a lo cual manifiesta que no estaba en el lugar, pero no conforme con ello, la policía procede al traslado desde ese domicilio de una mujer que sería pareja de la persona que estaba en el domicilio, ya que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por amenazas calificadas y el uso de armas, un beneficio que ha obtenido a través de la justicia.